Gracias, Presidente. Señor alto representante, su declaración sobre Venezuela de este mes fue un grave error, un grave error de la diplomacia europea. Muchos se preguntan hoy, ¿cuál es la posición de Europa hacia Venezuela? Pues nosotros aquí queremos decirlo muy claramente. Los europeos seguimos reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Seguimos reconociendo la Asamblea Nacional elegida en 2015. Y vamos a trabajar con ellos para apoyarles en su camino hacia la democracia. El régimen ha hecho todo para mantenerse en el poder, incluso cometiendo crímenes de lesa humanidad. Señor Borrell, ¿usted cree que este régimen realmente quiere un diálogo sincero, elecciones libres? La realidad es que el régimen ejerce un control total sobre el país y sin ningún incentivo para cambiar la política. Pues si queremos ayudar a los venezolanos, debemos actuar con firmeza. Primero, el reconocimiento. Segundo, condenar los abusos del régimen con acciones, aplicando las sanciones selectivas. Tercero, apoyar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y respaldar la denuncia en la Corte Penal Internacional. Este es el mensaje que enviamos a los venezolanos desde Europa. Gracias. Gracias.